Muchísimas gracias una vez más a PromPerú, a todo el equipo de Miércoles El Exportador por la invitación Y por tener la oportunidad de compartir con todo este público que siempre va creciendo semana a semana El interés por diferentes temas que ustedes programan con propiedad Muchísimas gracias Muy bien, a ver, nosotros tuvimos una presentación hace casi un mes, yo creo un mes ya Y hablábamos, recordarán quienes nos acompañaron acerca de mercados sostenibles, inteligencia en mercados sostenibles Y presentamos una serie de contenidos que lo que en buena cuenta es esta presentación Y diría es un poco la continuación de alguna manera Voy a rescatar algunos contenidos que se compartieron aquella vez Para poder comprender mejor y estar bastante más claros Primero quiero yo aportarles lo siguiente, tratar de ayudar en ello Darles completa claridad respecto a qué caminos llevan hacia un performance de la empresa Bastante más contemporáneo Que esté a la altura de la expectativa de los compradores internacionales Del mercado mundial en general Y sobre esa base vamos a poder conversar acerca de los programas y reportes de sostenibilidad Se va a entender bastante bien, yo creo Voy a iniciar ahora mismo Me presenté muy rápido Mi nombre es Jorge Luis Caicho, como me han presentado hace un instante He cumplido algunas actividades y experiencias Yo quisiera para efectos de no demorarlo mucho Subrayar algunos elementos de estudios que permiten aterrizar sobre estos contenidos del día de hoy Y el gran tema que vamos a abordar ahora Algunos están ahí, digamos, encerrados Algunos contenidos de estudios que ayudarían para efectos de esta presentación Yo diría en materia de sostenibilidad Algo central, además de los estudios mencionados Es, por ejemplo, la capacidad de poder formular planes y proyectos Gestionar Formular es una cosa, diseñar es una cosa Gestionar es otra tarea Y hacer evaluaciones también es una tercera tarea Y lo otro tiene que ver con la visión estratégica de la empresa Para poder, si lo ven por conveniente Adaptar progresivamente el modelo de negocio La velocidad lo impone cada empresa, que duda cabe Y sin duda alguna, sistemas de gestión que me parecen muy, muy, muy valiosos A efectos de poder ir progresando, madurando a la empresa Y procurar, como yo señalaba hace un mes, creo yo De inteligencia y mercados sostenibles Construir el currículum de la empresa No del producto Yo sé que ustedes son extraordinariamente buenos Y seguirán mejorando Eso está claro Pero el producto no se vende solo Lo vende la empresa La pregunta es, ¿cuál es el currículum de la empresa? ¿Cuál es el perfil de la empresa? ¿Cuál es el pensamiento de la empresa? ¿En qué es lo que cree la empresa? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Eso está reflejado en la visión, en la misión? ¿Está reflejado en la cultura organizacional? ¿Estos principios, la convicción que tiene la empresa, sus líderes, sus colaboradores ¿Es coherente con los compradores? Los compradores no solamente ven productos Tienen una, estamos hablando de todo el mundo O sea, tienen muchas empresas Que ya les están surtiendo Y otras potencialmente La pregunta es, ¿qué las distingue? Además de los productos Que tienen certificaciones y mejoras ¿Qué duda cabe? Pero aún así es una lista medianamente larga De empresas que cumplen Entonces miran el perfil de la empresa Si es coherente, concordante O contradictorio Con las convicciones del propio comprado Y ahí es donde yo quiero subrayar Lo hicimos en Inteligencia de Mercados Sostenibles Hace un mes, yo creo Y ahora quiero ahondar mucho más Y miren ustedes Esta parte Esta parte de rescato, por ejemplo Y miren ustedes ¿Cuál es el valor que ahora mismo Toman en cuenta las empresas? Yo presentaba esto, por ejemplo Sobre la base de una cultura organizacional Y si no es así hay que trabajarlo Construir, fortalecer, consolidar Cultura organizacional Si no es así hay que trabajar Esa agenda Tener una cultura organizacional De convicciones ¿En qué sentido? Además de cohesionado Que pueda comulgar Con lo que es la gobernanza Y la gestión estratégica Este concepto de gobernanza Es muy importante Y se ha introducido En términos de negocios Sobre todo negocios globales Porque es un término Que se utiliza bastante más En la gestión pública Por cierto Y el Estado en general Pero es un término Que ya acuñó hace algunos años Y hace varios años Yo diría como 10 Por lo menos En la gestión privada A nivel global Así que lo vamos a recordar Gobernanza Y la gestión estratégica Que tiene que ver Cómo estamos Cuáles son las convicciones Que yo mencionaba De la empresa Alta dirección Propietarios Accionistas Y a partir de ello Pues qué es lo que están Contagiando E imprimiendo Y comunicando Entonces El cómo lo hacen El famoso know-how Tiene que estar Viabilizado ¿Verdad? Sobre estos elementos De convicción Esa es gobernanza Que pueda estar administrado Y gestionado Por eso los sistemas De gestión Entonces una empresa Que quiere comprarnos O que ya no está comprando Ve si nuestra empresa Como proveedor Tiene sistemas de gestión O certificados o no Pero que los tenga Y los que tenga Pues que sean Coherentes Con Una gestión Formal Seria Oportuna Congruente Con sus convicciones Y demás Que trabajen bien Con calidad Gestión de calidad No estamos hablando De productos Por favor No se confunda Yo de hecho No voy a hablar De productos En toda la mañana De hecho Estoy hablando De la empresa Sobre ello Se construyen Líneas estratégicas De clase mundial Y ahí tiene que ver Entre lo gobernanza Y gestión estratégica Hacia las líneas Estratégicas De clase mundial Tiene que ver ya Con elementos Bastante más importantes Que tienen que estar Reflejados En políticas En reglamento interno En visión Misión Con mayor Claridad Correcto Y esa es la convicción Que van a valorar Nuestros compradores Actuales o potencial ¿Y qué Explicita Cómo se explicita Las líneas Estratégicas De clase mundial Calidad En todo sentido No solamente el producto Insisto Calidad de la empresa Es una empresa de calidad No por los productos Se supone que también Eso está descartado La empresa es Cómo trabaja Cómo es el lugar de trabajo Están contentos Sus colaboradores Están cumpliendo Las normas elementales Adicionalmente Al cumplimiento De normas laborales Están haciendo algo más ¿Qué están haciendo? Procurando que el ambiente De trabajo Sea agradable Sea cómodo Que las relaciones Interpersonales Sean de respeto De consideración Donde hay motivación Donde hay Es decir Un clima Laboral Favorable Donde el testeo Las encuestas Sean buenas Y positivas Respecto a las condiciones De trabajo Por citar Estamos hablando De todo La parte interna De la empresa Por ejemplo El colaborador Es que es central ¿No es cierto? Igual con los proveedores Entonces La calidad Trabajamos bien Con nuestros proveedores Los tratamos bien Pagamos Digamos A tiempo Somos claros En las relaciones Comerciales Con nuestros proveedores Todos estos elementos Es calidad Es la calidad De la empresa Y la gestión De la empresa ¿Correcto? Y la sostenibilidad Que es el tema Que vamos a abordar Ahora mismo Fundamental Calidad y sostenibilidad Van de la mano Son un matrimonio feliz Calidad Sostenibilidad Sostenibilidad Calidad Sin uno No hay lo otro Es imperfecto ¿Correcto? Entonces Un pensamiento De una gestión Empresarial De calidad Es imposible Que no esté colegiada Con la sostenibilidad Tiene que estar ahí Dicho esto En materia de sostenibilidad Existen muchos elementos Que ya han venido Desarrollándose En bastantes decenios En realidad Y han madurado Yo diría En los últimos 20 años Quizás un poquito más Entonces Lo vamos a abordar Lo vamos a recordar Y abordar ahora también Y todo esto Cuando es congruente Consolidado Se va construyendo Va a terminar En reflejar Simplemente algo Que podemos comunicar mejor Porque es cierto Y hay evidencia Que es la construcción De la reputación Y con ello El capital institucional O el capital organizacional Es más soft Pero tiene un valor enorme Entonces Nuestros proveedores Nuestros clientes Van a querer trabajar Van a valorar Trabajar con empresas Que además de cumplir Con requisitos de producto Cumplan con estos elementos Algunos de estos elementos O estén Y acá viene lo interesante De esta charla O estén encaminadas A esto Premian que estés encaminado Las empresas compradoras De clase mundial Premian cuando las empresas Han decidido Poco a poco Paso a paso Seguir esta ruta Hacia la calidad Y la sostenibilidad Premian comprando Cuando estás avanzando En esas En esa ruta En ese camino Que se han trazado Están Se vuelve ya sostenible Las compras O sea La voluntad de compra Es mejor Es decir En los parámetros De evaluación De proveedores De nuestros clientes Estos elementos Están presentes Pero no están explícitos No te los comunica No te los dice No hay una Algunos sí Algunas pocas empresas Ya lo están haciendo Pero este Pero la mayoría Todavía no Sin embargo En los parámetros De evaluación Están presentes Vamos a decir así Llamar homologación De proveedores La homologación De proveedores Los protocolos De homologación De las empresas No solamente Parte sobre el producto Y las condiciones De producto Entrega y demás Sino de la empresa Refrescando Esta parte Lo voy a pasar rápido Porque es un refresh De inteligencia Mercado Sostenible Que tuvimos hace un mes Entonces Hablamos de los requisitos De acceso a mercado ¿Se acuerdan? Los regulados Seguridad de la carga Sanidad Inocuidad Arancel Todo eso es regulado Y lo otro Es lo voluntario Lo que nosotros Podríamos o no optar Bueno, lo voluntario Es lo que tiene que ver Con el perfil de la empresa Lo regulado Lo tienes que cumplir No hay ningún mérito No hay por qué Premiar nada Si tienes Estás pagando aranceles Que bueno No hay ninguna felicitación Que hay que recibir ¿No es cierto? Trabajas con productos Inocuos Y sanos ¿Dónde está el premio? Es normal ¿Cuál es el premio? No hay ningún premio Que tenemos que recibir Por eso La carga es segura No está contaminada No está Sí Ah, ya Hasta ahí Estás cumpliendo la norma Y ahí no hay ningún mérito El mérito es cuando Haces lo que no es obligatorio Y es algo que en Perú Y América Latina en general Pero mucho en Perú Lamentablemente No nos hemos Estamos muy mal acostumbrados Somos conservadores En varias cosas En esto Somos muy conservadores Y las pocas empresas Que hacen esfuerzos Claros Definidos Con prospección De construcción De su propia empresa El perfil empresarial Trabajan elementos como este Gestiona la calidad Salud y seguridad ocupacional Gestión ambiental ¿En qué? Las ISOs Las ISOs 9001 14001 45001 Por ejemplo Ahora Orgánicos y comercio justo Tiene un pie en productos Y un pie en gestión En gestión de la empresa En el perfil de la empresa Me voy a referir a la parte de la empresa Porque sigue siendo Totalmente voluntario Lo mismo Tiene un impacto con los trabajadores Por supuesto En el campo Que duda cabe Con las familias De los trabajadores Ahí te vuelvan orgánico Comercio justo No solamente el producto ¿Ok? Los niños Con los niños Que están vinculados A las familias Van a la escuela Todo esto está vinculado Con estas certificaciones Que son voluntarias Lo voluntario Amigos todos El mejor consejo Que pueden recibir Hoy miércoles A esta hora Es considerenlo Como obligatorio Porque si no lo consideran Como obligatorio Van a seguir relegados Detrás de una lista larga Que ya están cumpliendo Hace mucho tiempo Que están comenzando A cumplir Hace algún tiempo ahora Y que ese volumen De empresas Están por delante De nosotros Esa es la situación Lo otro es Sostenibilidad Responsabilidad Social y Empresarial Importante Que es lo que vamos A abordar ahora Lo otro es Ética Compliance Sugestión de cumplimiento Y anticorrupción También es voluntario Hoy está Cada vez más fuerte Les ruego Considierenlo obligatorio Porque si no lo consideran Obligatorio Nunca va a estar En su mapa de actividades Ni de este año Ni con pandemia Ni sin pandemia No iba a estar igual Y ese es el problema Nuestra actitud conservadora Nos condena Nos ancla Al pasado Yo les he mencionado Que estos temas Están de sostenibilidad Muy fuerte RCE Anticorrupción Yo diría hace 10 años Más o menos Esos dos Tienen en el mundo Más de 20 años Más de dos decenios Que está más fuerte Que está mucho más maduro Que los años predecesores En los años predecesores Ya son los 90 Los 80 Entonces si seguimos Eludiendo Mirar estos temas De sostenibilidad RCE Ética corrupción Etcétera Anticorrupción Lo que estamos haciendo Es quedarnos En el siglo pasado En los 90 En los 80 Queremos quedarnos Con un pensamiento Del siglo pasado Yo los invito A reflexionar Y a cambiar Completamente Su esquema De enfoque estratégico Y abordarlos Ya Porque si no Nos diferenciamos De que estamos hablando De pretender Tener más Pretender más Clientes O mejores clientes O mejores clientes Que paguen Voy a pasar Muy rápido Esto Porque esto Ya se trabajó Y compartió El otro día Gestión de calidad En fin Las ISOs Que ya mencioné Orgánicos Algunos sellos Orgánicos Que algo se ha mencionado También Todos esos elementos Sostenibilidad Responsable Hay estos Hay más Esos son algunos Responsabilidad Responsabilidad Social Todos esos elementos Son voluntarios Pero es un voluntario Referencial Cuando hablamos De países Te exigen Aranceles Te exigen Sanidad Te exigen Inocuidad Te exigen Seguridad De la carga Te exigen Correcto Los países Las autoridades Aduaneras Y sanitarias Según corresponda Los países Exigen Según sus autoridades En estos voluntarios Es un voluntario El término es muy malo En realidad Son exigibles Pero no explícitos Necesariamente Por las empresas Privadas Por los compradores No los países Por las empresas Esa es la gran diferencia Correcto Y los que tienen que ver Con compliance Y demás Esto ya se comentó La vez pasada Hay un montón Acá hay un resumen Hay El triple De sellos Códigos de conducta Y demás Relacionados a sostenibilidad Hay muchos más Y es importante La primer El segundo item Que yo quiero subrayar Ahora mismo Es ¿Cuáles son? Para el Al O los mercados De nuestro interés ¿Cuáles son los códigos Estándares Y demás Certificaciones Que tienen que ver Con mi giro de negocio Con el tipo de empresa Al cual estoy Para saber Cuál es lo que van a valorar más Eso es algo fundamental Yo creo que hay que leer Empresa privada Muy bien Empresa privada Pues El Consejo Empresarial Mundial Para el Desarrollo Sostenible Tiene Que es Un conjunto De empresas Top del mundo Muchas europeas Por cierto Que están convencidas De que Este Se tiene que trabajar Dentro de sus propias empresas Son como doscientas Dentro de sus propias empresas Y las empresas Que trabajan con ellas O sea Sus proveedores Por favor Subrayado Que tienen que trabajar Tomando en cuenta Estos Estos ejes temáticos Insisto Dentro de sus empresas Y además Las empresas que trabajan con ellas Donde tienen Relaciones comerciales O sea Proveedores ¿De acuerdo? Clientes Si es posible Proveedores con más claridad ¿Cuáles son los ejes temáticos? Economía circular Sostenibilidad Ciudades y movilidad Sostenibilidad A nivel público A nivel de ciudades Clima y energía Sostenibilidad Alimentos y naturaleza Sostenibilidad Personas Y acá Es muy importante Personas son proveedores No maltraten a sus proveedores De hecho tratenlos bien Son sus aliados Eso es algo Una mala costumbre Que hemos tenido muchos años Ya hay muchas empresas Que han tomado conciencia Otras no Personas Muy importante O sea en personas están todos Están clientes Colaboradores internos Proveedores El estado El municipio El municipio Todo con quien nos relacionamos Son personas Personas Siempre Y Redefinición del valor Todo esto suma Y va a tener Como consecuencia Las Una serie de elementos Que van a poder Considerarse O valorarse De acuerdo a los impactos Que tengamos Y estos Esta redefinición De valor Es lo que Va a hacer Que nuestro esfuerzo De convicción De entrar en estos elementos Este Este reconocido comercialmente Es un poco la idea ¿Sí? Entonces Esto es lo que apoyan Y promueven Las grandes Las grandes empresas del mundo 200 de ellas Líderes Y que además De todos los sectores Y que además Mucho tiene que ver con alimentos Por cierto Y productos de consumo Bienes de consumo Y además Que contagien con sus proveedores ¿Dónde están los proveedores? Nosotros Entonces Insisto La homologación De sus proveedores De estas grandes empresas Voltean y ven Pero no están No lo están exigiendo O es una exigencia No explícita Sino implícita Deberíamos estar en esta línea Hace 20 o 30 años Entonces Ya depende Nosotros que Visibilicemos esto Y acá viene Una primera conjetura ¿No? Por ejemplo Negocios internacionales ¿No? ¿Negocios internacionales? Pregunto yo ¿Sí? ¿Inversiones internacionales O comercio internacional? Es lo que yo Me atrevería A A poner sobre la mesa ¿Son inversiones Lo que manejan el mundo O es el comercio Lo que maneja el mundo? La respuesta es clarísima Y hace Más de 20 años Yo diría unos 50 Las inversiones internacionales Hacen que existe El comercio internacional Si viene una empresa Importante a invertir En el Perú O en cualquier parte Del mundo Cuando invierte Mueve la economía Te cambia la vida Una empresa grande Etcétera Te cambia la vida A las comunidades Probablemente hasta el país La región Etcétera Y hace que se mueva Probablemente requiera Importar muchos suministros Que no tiene a la mano Y probablemente También exportar Lo que desarrolla Hacia el exterior Hace que exista Comercio internacional ¿Qué? La inversión Justo lo que se están Espatando Ya sabemos Porque hay situaciones Políticas actualmente ¿No? Bueno Eso es lo que hace Que se mueva La economía Y con ello El comercio ¿Correcto? Por lo tanto Yo saco una Hipótesis personal Que la comparto Casi para mí Casi para mí es una hipótesis En realidad está confirmada Los promotores Del comercio internacional Son los inversionistas Y acá vamos a centrar Vamos a centrar El gran valor Que tienen Los inversionistas Ahora mismo Lo vamos a A entender más Voy a compartir He compartido Hay unas tres o cuatro láminas Que yo creo que esto Va a ayudar muchísimo A reconocer que No solamente es el gerente De compras O el área logística De la empresa Que nosotros queremos Venderle Hay otro Esa persona va a ver Productos Sin duda Va a ver precio Punto de entrega Etcétera Etcétera Sí Estamos muy bien Y eso es su trabajo Pero también va a haber Y va a depender Qué tan marginal O no O qué tan contundente Según el tipo de empresa Y de dónde está localizado Por cierto Va a haber lo que estamos Nosotros observando Respecto al perfil Al perfil de tu empresa Si estás alineado o no Con lo que habíamos presentado Y ahí tiene que ver Con el reconocimiento Porque Si la gestión de la empresa La gestión de una empresa De nuestro cliente Es la gerencia general ¿Verdad? El CEO Etcétera Es los demás gerentes Que acompañan A sus comités De gerencia Y alta dirección general ¿No? Este Gerentes Subgerentes Todos los que toman decisiones Importantes En esta En esta empresa De nuestros compradores Muy bien ¿A quién Obedecen Esta gestión? Este equipo De gerentes Subgerentes Alta dirección Obedece El gerente general Da cuenta Probablemente A una junta De accionistas ¿No es cierto? Ese es su jefe En la junta De accionistas ¿Y quién es el jefe En la junta De accionistas? Son todos Los accionistas De la empresa Entonces Díganme Si no tienen que Tener Y dar cuenta De las decisiones De compra Que tienen Y que esté Alineado Con el pensamiento De esos accionistas Claro que sí Y ahora Lo vamos a explicar Por qué Fíjense Mucha atención Acá es muy sencillo Esta página Sencillamente Esta diapositiva Consigno La bolsa De valores De Nueva York El NICE Es el logotipo De la bolsa De Nueva York Y el índice Dow Jones De S&P Es Standard & Poor's Que es la principal Yo diría la principal Yo no creo que haya Mucha duda en ello La principal Compañía Evaluadora De empresas Que trabaja De la mano Con la bolsa De Nueva York Y fíjense Esta relación De empresas Que son 30 en total Son las empresas Más grandes Que cotizan En la bolsa Del mundo Más importante Que es la de Nueva York Estas son 30 Y así está definido Solamente Ven esta 30 Y hacen un monitoreo De comportamiento Diario Minuto a minuto Etcétera Del precio De las acciones De estas empresas Y si nosotros Vamos a soñar Un poquito Nos convertimos En accionistas De McDonald's Hoy mismo Somos accionistas De Nike Hoy mismo Somos accionistas De Procter & Gameboy Todos Todos los que estamos En este webinar Hay que soñar un poquito Y somos accionistas ¿No? Un poco Ustedes más Yo menos Vamos a voltear Y vamos a decir Oye ¿Cómo está El precio De nuestra acción? Somos propietarios Un pedacito ¿Y cuánto está el precio? Bajó ¿Y por qué bajó? ¿Y por qué bajó ayer? ¿Por qué bajó antes de ayer? ¿Qué está sucediendo? Y me hago asesorar ¿Qué pasa? Estas son las razones Muy bien Entonces yo espero Que la empresa La alta dirección Gerente general CEO Gerente Subgerente Tomen decisiones Que ayuden A que el valor De mi acción Y de sus acciones Por lo menos No baje ¿No? Mi intención es que suba Pero por lo menos Que no baje ¿Verdad? Entonces ¿Qué esfuerzos Está haciendo La dirección La gerencia De vuestras empresas De Nike Si somos Algo de Nike Procter & Game Boy ¿Qué están haciendo ellos Para no perder valor Como empresa? La idea es que ellos Generen valor No lo pierdan Entonces Expresamos nuestras Preocupaciones ¿No es cierto? Bueno Un elemento fundamental Como yo he explicado Minutos atrás Es que Esfuerzos adicionales Al cumplimiento legal Que es todo lo que son Requisitos de acceso A mercado ¿Se acuerdan? Los requisitos Obligatorios Es cumplimiento legal Bueno Además de cumplir la ley ¿Y qué más estás haciendo? Porque hasta ahí No hay ningún mérito ¿No? Todos deberían cumplir Y seguramente Muchísimos lo hacen ¿Cuál es el mérito Que no estás haciendo Que hace que mis acciones Pierdan valor? Me preocupo Estoy perdiendo dinero Eso es lo que le preguntan Entonces ¿Qué cosa es Sostenibilidad? ¿Qué es lo que genera? Y acá vamos a ver En la siguiente lámina Yo les pido atención En esta lámina Que voy a presentar Se ve nutrida Pero si ustedes me siguen Se va a entender Muy sencillo Vamos a empezar En la siguiente lámina A leerlo De derecha A izquierda De derecha A izquierda ¿Ok? Ahí está De derecha A izquierda En la derecha Vemos Otra vez Dos inputs Al Standard & Poor's Global El NICE Que es la bolsa De valores De Nueva York Y el NASDAQ Que también es una bolsa De valores De los Estados Unidos Las dos son las bolsas De valores De los Estados Unidos Bueno Ellos alimentan A Standard & Poor's Global Que es una firma Que recoge información No solo No recoge Lo que hace Es administrar información Que la provee Otra empresa Muy importante A efectos De poder Evaluar A estas empresas Y definir estándares Y tienen un montón De estándares Algunos Algunos Repito De los estándares Que Standard & Poor's Global Comparte A los inversionistas Del mundo Y a las empresas Del mundo Son los que están al lado A la columna Que dice S&P Global Market Intelligence Inteligencia de mercado Rating Y acá subrayé Una que me gusta mucho Que es la El Dow Jones El índice Dow Jones Relacionado A Este De Standard & Poor's Relacionado Que es lo A ver Sobre el S&P Dow Jones Índices Lo que existe Es un pack Dentro de él De varios Indicadores Es una familia De indicadores De sostenibilidad Por eso titula Esta lámina Arriba en rojo Dow Jones Sostenability World Index Entonces Dentro de esta Son muchas Son muchas Es muy nutrida Hay algunas más Resumidas Otras Entonces De este índice ¿No? Que Standard & Poor's Global Dow Jones Índices Lo que hace es Monitorear El comportamiento De las empresas O sea Nuestros potenciales clientes Como referencia Estamos aquí No sé si se ve Mi cursor Y yo les pido Que veamos Acá hacia abajo El Dow Jones Sostenability World Index Comprende a los Líderes Globales En sostenibilidad O sustentabilidad Según los identifica La empresa Robeco Sam Robeco Sam Levanta toda la data Es una empresa Especializada En levantar data Quien procesa De las empresas Grandes En todo lo que tiene Que ver con Sostenibilidad Impacto social Impacto ambiental Y económico De las empresas Y quien procesa Según metodología Muy trabajado Standard & Poor's Lo trabaja A través del índice Dow Jones Índice Entonces ¿Qué es lo que sucede? Para que tengan una idea El universo El universo de empresas Que son evaluadas Ahí dice Este índice Dow Jones Sostenability El 10% Son el 10% De las 2.500 Empresas Más grandes Que son mapeadas A nivel mundial Por otro Trabajo De Standard & Poor's Global BMI BMI Standard & Poor's Tiene un montón De productos ¿No? Todo lo que dice Es Ampe Global Market Rating Dow Jones Etcétera Son productos Tiene una larga Lista Uno Que está en el texto Que está por aquí Abajo Es el Global BMI Es el que reúne A nivel mundial No Estados Unidos No Nueva York De todo el mundo De varias bolsas de valores De 25 países Más grandes del mundo Y de 25 países Emergentes En desarrollo 150 De esos Hay 2.500 Compañías Hay más Que participan Y que son evaluadas 2.500 mínimo Y del 10% De 2.500 ¿Cuánto es? 250 ¿Verdad? 250 Son las que recién Son evaluadas A detalle Y se informa El nivel público En las bolsas de valores De las 250 No de todas Es decir 2.500 Han hecho el esfuerzo Con información De que están trabajando En materia de sostenibilidad Se han esforzado De todos los sectores Se han esforzado A nivel mundial Pero de esas Como un ranking Tal cual Bueno El 10% superior Ese que realmente Está plasmado En una evaluación A detalle Y con información Compartida Entran Entran Digamos A las ligas mayores Las que El 251 252 Hasta el 2000 Tendrán que esforzarse Durante una hora más De Procter & Gamble ¿No es cierto? O Nike Bueno Si ustedes Ven el comportamiento El crecimiento De esto En los últimos años Es favorable Y crece más Que empresas Que no hacen Sostenibilidad Crece más Tienen mayor valor Eso es lo que valoran Que crezcas más Y que además Si te comparas Tu misma empresa Con otra empresa Que es tu competencia Y que no haces Sostenibilidad Pero tú si haces Sostenibilidad Trabajas ahí Te esfuerzas Poco a poco Vas mejorando Nada es de la noche A la mañana Pero estás encaminado Estás premiado Si logras entrar A las 250 empresas Estás premiado Ya estás apareciendo Eso ya es Súper positivo De todas maneras Ustedes Accionistas Van a estar Detrás de la alta dirección La gerencia El CEO Todos los managers Etcétera Subgerentes De tu empresa Van a estar Preocupados De que se esfuercen Para seguir elevando El nivel de Impacto de sostenibilidad Ese es un poco El tema El tema que yo Le quería contar En esta lámina Y que está reflejado En este gráfico Esta caída Es el mes de marzo Del año pasado Por pandemia Cayó Y en abril subió Es más Cayó una semana Y subió Se recuperó Y subió Y sigue subiendo Esta información Actualizada Al día de ayer ¿Ok? Al día de ayer La tendencia Es clarísima ¿No? Es clarísima Por lo tanto Cuando ustedes Señores accionistas Amigas y amigos Accionistas Voltean Y sus acciones Están creciendo Pero no crecen Tanto como ustedes Quieren Entonces volteamos Y le decimos A la junta de accionistas Oiga señores ¿Puede crecer más? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Ven los reportes? ¿Cómo vamos? ¿No? De gestión interna Oiga este ¿Qué más podemos hacer? Sostenibilidad 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 Hay fuerzas de más Pues ¿No? Ok ok Si si estamos en eso Estamos en el plan Si está en el plan Está en el plan Ok Pero hay que forzar Sí, 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 sí Entonces el gerente Logística Que es el ¿No? El de compra ¿Verdad? A quien nosotros Le vendemos Está presionado Si ustedes apuntan Apropiadamente Al potencial comprador A los potenciales Compradores Tienen Esta Este entorno Clarísimo En sus empresas De sus potenciales Clientes Entonces tienen que saber Es un elemento Más de negociación Si saben vender Bien el perfil De empresas Que están construyendo Porque dirigir La compra A empresas Que cumplen El producto Está descartado Que tienen que cumplirlo Hasta ahí No hay ningún mérito Ni felicitación Ninguno Pero ustedes Voltean Y además Si ustedes cumplen Tienen un plan De sostenibilidad Mejor Un programa De sostenibilidad O una ISO 14001 Algo más Entonces dicen Ajá Me interesa Porque tienen convicción De construir Y aportar A la sostenibilidad Me interesa O sea Ya estás en la lista Más cortita De posible Puede ser elegible Esa es la idea Diferenciarse Y ahora ¿Cómo se hace la elección? Fíjense ustedes Esta lámina Me parece bien interesante Vamos a empezar De abajo hacia arriba De abajo de la pirámide Hacia arriba Para entenderla Un primer bloque Tenemos empresas exportadoras O sea Nosotros ¿Verdad? Que ya estamos Haciendo cosas Ya tenemos un plancito De sostenibilidad De repente un programa Qué bueno sería O un sistema de gestión Que no llegamos a certificar En 14001 Que es gestión ambiental Pero tenemos un sistema de gestión Que tampoco es Mal visto No está certificado Pero estamos haciendo esfuerzo Todo esfuerzo Repito Todo esfuerzo Es premiado Está bien visto Les cuento la metodología Cómo funciona Para que sean Para ser evaluados Cuando se hacen esfuerzos De sostenibilidad Primero He consignado A cada empresa exportadoras Abajo Y estamos en un bloque Que dice Corporate Sustainability Assessment Es la evaluación De la De la De la sostenibilidad corporativa Qué tan Qué tanta convicción Y qué tanto esfuerzo Estamos haciendo Nosotros mismos ahora Para efectos de ir mejorando En este camino Que hemos optado Libremente Eso de libremente Y voluntario Es un error gigantesco Ya no es libre Hay mucha competencia Que están en esto Entonces no hay que estar relegados ¿No? Qué referencia Para una empresa Con visión Como ustedes Tienen que tener El sector O la industria Donde ustedes están Al cual pertenecen No territorialmente No en el Perú Ni en la región Ica Ni en la región Piura Ni Ni Tarapoto No, no, no Ni en Arequipa No es territorial El tipo de empresa Que tienes tú En el planeta Tierra En el mundo Ese giro de negocio Tiene indicadores Por la naturaleza De giro de negocio Esos indicadores Hay que rescatarlos Porque van a ser Con eso te van a Evaluar Ciertos parámetros Entonces no es Que mi empresa Mis indicadores Sí Pero tienes que tener La referencia Tipo benchmark De la industria O giro de negocio En el cual perteneces ¿Cuáles son los que Por naturaleza Del sector Del tipo de negocio Tendrías que tomar en cuenta Y no tomar en cuenta Solamente indicadores Que tú crees ¿No? O que te conviene También exhibir No Es lo que la industria En el planeta Tierra Toma en cuenta ¿Sí? Para ser objetivo Ese es un primer esfuerzo Y hacen una evaluación Como les digo yo De la Lo que llaman Sostenibilidad corporativa O sea La visión Y actitud Lo que es gobernanza De alguna manera Y en el segundo bloque Encontramos los criterios De evaluación Criterios de evaluación Tienen que ver Con lo que hace Robeco Esta empresa Robeco Sam Que levanta data De muchísimas empresas Se queda con 2.500 Eso hace más detalles Y se quedan con 250 Ese esfuerzo Lo hace Robeco Sam Que capta la información Con Standard & Poor's S&P ¿No? Global Para hacer Sus trabajos Entonces En ese trabajo De decantación Les cuento Cómo funciona Están criterios De evaluación Se 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 quedan Con los criterios Pasan a los filtros Y luego Se hace Una revisión De la gestión social De la empresa De la gestión ambiental De la empresa De la gestión económica De la empresa ESG ESG Y G es gobernanza Si lo buscamos Y googleamos Es gobernanza Pero no se aplica Gobernanza Per se Así tan explícitamente Se están refiriendo Al impacto económico Y de la gestión ¿No? ESG Es ambiental Social Y gobernanza Pero se están refiriendo A ambiental Social Y la gobernanza Implica La gestión De la empresa La empresa Tiene que gestionar Para generar dinero ¿No es cierto? No somos ONGs ¿Verdad? Para gestionar Se entiende Que la gobernanza Está totalmente fina Y además Congruente Con lo ambiental Y lo social Se están haciendo esfuerzos Según esas dimensiones Se hace una evaluación Y llega a un resultado Que está más arriba Y que determina Un valor económico De la sostenibilidad Es decir Si una empresa Esa es tu competencia Del mismo tamaño Tipo de negocio Y demás No está haciendo Nada en sostenibilidad No ha empezado A ordenar Ningún plan Ningún reporte De sostenibilidad Que es muy importante Etcétera No es en nada Y tú si estás Haciendo trabajos Tienes un plancito Haces un primer reporte Y un segundo reporte Después Y esto va madurando En un programa Eventualmente La 14.000 A eventualmente No es obligatorio Pero se nota Que estás haciendo esfuerzos Va La industria El comprador Voltea Es decir Esta empresa Se está esforzando Es coherente Con lo que mis accionistas O sea Mis jefes Piensan O sea No está mal Está bien La toman en cuenta Esa es la idea Y la idea es Tratar de perfilarse Es una empresa De Tener un perfil global ¿Verdad? Seguir avanzando Esa es la intención Entonces el valor económico De la sostenibilidad Por eso digo La sostenibilidad Es un buen negocio Claro que lo es Es un súper negocio Y las bolsas de valores Lo cuantifican No es que Uy Hago cosas positivas En social Pero no se reflejan En la venta Ya esa lectura Es del siglo pasado Se contrarrefleja Les cuento Sino que de repente No han apuntado Y no han vendido Primero No han demostrado Que están comprometidos Con el tema social Ambiental y demás De repente No han hecho esfuerzos ¿Cómo pueden decir ustedes Los que no lo han hecho? Si no han hecho esfuerzos ¿Cómo pueden decir Que no se refleja? Si no tienen experiencia Segundo De repente No han apuntado A los compradores correctos Clásico Clásico Es un tema De gestión comercial No le echen la culpa Al cliente Que tiene Y valora esto Y nunca le tocaron la puerta Ok Y tercero Es Que esas empresas Como vuelvo a subrayar Tienen sus jefes Que son sus accionistas Es el CEO Que tiene que ver Los intereses De los accionistas Con el buen performance Comportamiento Resultado de la empresa Entonces El gerente Logística El gerente de compras Con quien ustedes Estén lidiando Es importante Que sepan Que están encaminados Con un plan de sostenibilidad Eventualmente Un programa de sostenibilidad Eventualmente A partir de una certificación En camino Poco a poco Para la 14001 Y o un reporte Sostenibilidad Que lo valoran muchísimo Y lo vamos a ver ahora Ya He aperturado Lo del chat Porque yo estoy hablando Solito Y me gustaría leer Un poquito A ver Dónde se podía ir Una denuncia Las denuncias Y esa es una pregunta Un poco ¿Qué sistema de gestión Serían? Textil Acá hay una pregunta En textil Sí Y es válido Porque casi siempre Hablamos de alimentos Y no hay Manufactura Textil Confecciones Etcétera En textil Tienes Igual La ISO 14001 Para responder así rapidito Luciana Luciana Peralta Este Wrap Wrap Aporta mucho 360 grados Muy interesante En el sector textil Es wrap Wrap Desde compliance Y hablas ambiental Social Varias cosas Este O sea Cuando escuchen compliance Gestión de cumplimiento Tiene que ver con Todas esas Sostenibilidad Sino que son Nombres Ven el mismo pastel En nuestro cumpleaños En el mismo pastel Con ángulos diferentes Que son los nombres Que les ponen Sostenibilidad Es el mismo pastel La misma foto Pero si la foto Ahora es el ángulo Del otro lado Del mismo De la misma torta Le llaman Responsabilidad Social Empresarial Y lo vemos Del otro ángulo Le llaman compliance Gestión de cumplimiento Es El mismo producto Si no que tienen Algunos criterios Pero es básicamente Lo mismo Ok ¿Se entiende esto? Entonces Tranquilos Yo creo que esto Este Yo sé que hay un Número importante De términos Y todo lo demás Pero es el mismo pastel Crean Crean ¿No? Bien Avancemos entonces Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días a todos Muy bien Avanzamos No quiero aburrirlos aquí Estos son Algunos de los indicadores De sostenibilidad Dow Jones Sostenability Index De JSI Dow Jones Sostenability Index World World Large Emerging Market De mercados emergentes Hacia Pacífico Europa Este está como que grupos Ok Como que grupos Este Como que grupos Hay más Hay como 30 O me quedo corto Creo que un poquito más De índices De sostenibilidad Cada vez más específicos Hay un trabajo Sumamente sesudo Muy intelectual De mucho data Y de mucho detalle De mapeo De muchísimas Empresas del mundo Miren Permítanme Voy a retroceder aquí Solamente Porque creo que hay algo Solamente para que miren Acá Ya ¿Se acuerdan de las 30 Que el NICE Nueva York Mira todo el tiempo Y todos los días Estas son En estrellita Que no lo mencioné Son empresas Las cuales ya le hemos vendido Y exportado O que tenemos Un potencial para hacerlo De repente Me faltó alguna estrellita Ustedes me pueden corregir Con sus experiencias Pero de las 30 De las 30 empresas Más importantes De la bolsa De la bolsa De valores De Nueva York Nada más Y nada menos A 10 Nosotros le vendemos O le hemos vendido O le podemos vender 10 Y creo que me quedo Un poco corto 10 De 30 De las mejores del mundo Es un montón Es un tercio Al menos Entonces imagínense Si son 10 Aquí En este universo Son 250 Están cotizadas En el mundo En la bolsa También 250 Ya no son 30 Un tercio 250 Es 90 y algo 85 85 Ya no son 10 Son 85 Pero las demás Que han hecho esfuerzos También quieren Hay 2500 Hasta ahí Que están mapeadas Que están evaluadas Ahora regresamos acá Les cuento Estas son las industrias Después de estrellitas Entre rojo y azulita Algunas que Donde tienen empresas Presencia en Perú Por ejemplo En América La tienen general Y en Perú Sin duda Hay presencia acá O sea Todos los que tienen estrellitas En estas láminas Voy a pasarlo muy rapidito Son industrias Ok Industrias Subindustrias En las cuales Existe en el Perú Porque son Tres nacionales O no Y desarrollan el Perú Otras que son oferta En el Perú Para el mercado local Peruano Y otras que son oferta Que puede ser Que ya están exportando O que podrían exportar Entonces la coincidencia No vamos a enumerarlas Hubiera sido lo ideal De repente yo agregarle Una cifra De número acá Pero Esa es una lámina Y fíjense ¿Cuántas estrellitas tiene? La mitad o más ¿No es cierto? Siguiente lámina ¿Cuántas estrellitas tiene? O sea La relación de empresas De industrias Y subindustrias En el Perú ¿No? O sea Que pueden ser vecinos Nuestros ya mismo Ok Son muchísimas Que tienen que ver Con las empresas Que son evaluadas Y que hacen esfuerzos El giro de negocio Que hacen esfuerzos En materia de sostenibilidad No es ajena a la sostenibilidad En lo absoluto Mira acá es la mayoría De subindustrias Relacionadas con el Perú Con presencia en el Perú Yo no sé si se lee bien esto Pero yo se los voy a comentar Miren Bien interesante ¿Se acuerdan que les habíamos hablado Que Robeco Robeco Sam Hace un trabajo De 2.500 empresas Que hacen esfuerzos Para efectos de sostenibilidad Y de esas 2.500 Es el universo 250 son las que son Pasan como las mejorcitas Del mundo Y pasan a ser evaluadas A través de la bolsa de valores Con seguimiento Ok Bueno Esas 2.500 es para esos efectos Pero para Pero el trabajo previo a eso Son 7.000 7.033 Repito Son 7.033 Empresas aspirantes del mundo Aspirantes en el mundo 7.033 Esta es data actualizadísima Son 7.033 Dicen Las empresas fueron evaluadas Este En el 2021 O sea este año A enero de 2021 Uno postula O sea las empresas Se esfuerzan Se esfuerzan Postulan Y comparten su data Robeco Capta esta información Las investiga Las procesa Y Standard & Poor's Las evalúa Con todos sus criterios Y sacan Los ponderados De 2.500 Luego del 10% Pero si 7.033 Empresas Está el dato aquí ¿No es cierto? 7.033 Empresas Son aquellas Que postulan ¿Recuerdan? El 10% De las empresas De Nueva York Las 10 más Las 30 más Empresas más grandes Que cotizan en Nueva York Que 10 tenían Vinculación con Perú Imagínense el 10% De 7.000 Perdón El 30 Porque eran 10 empresas De 30 En la de Nueva York 10 empresas De las grandes Que nosotros podemos Hacer negocios O allá hacemos negocios Imagínense Es el 10 De 30 empresas O sea el 30% El 30% Por 321 2.100 empresas En el mundo De los países De 25 países desarrollados Y 25 países emergentes En día de desarrollo 50 países Esto no es poca cosa Lo que sucede Subrayo yo Es dos cosas Si no hemos logrado Convencernos Y hacer esfuerzo En materia de sostenibilidad Es gestión comercial Amigos míos Probablemente No hemos segmentado Apropiadamente Al tipo de empresas A las cuales Le tendríamos que ofrecer Y segundo No hemos hecho el esfuerzo Para tener Una cara lavada A algo Que como empresa No como producto No voy a hablar de producto En esta sesión Como empresa Hemos hecho a favor De la sostenibilidad Del medio ambiente Del impacto social Hemos hecho algo No, poco, nada O nada Entonces no tengo En mi currículo Empresarial Prácticamente nada Que exhibir Entonces No nos seleccionan O simplemente Trabajan con precio Puramente Porque no hemos hecho Fuerzo para lo otro Cualitativamente Eso es gestión comercial ¿De acuerdo? De estas 7.033 Es un universo 633 compañías De 40 países Calificaron Para el Anuario De sostenibilidad De Standard & Poor's Global Con información De Robeco Sam O sea Que en el anuario Hay 633 De postulantes De 7.033 Un poco menos Del 10% Bajo los estándares Y criterios De evaluación Pero atrás De las 633 Seleccionadas Este año Hace dos meses O tres Tenía 7.033 Que han postulado O sea Que se esforzaron ¿Ustedes creen Que estas 7.033 El universo No están interesadas En que sus proveedores También cumplan Sus convicciones En sostenibilidad Sus políticas A favor del medio ambiente Sus reportes De hacer cosas positivas De impactos positivos De monitorear Sus impactos sociales Ambientales Por supuesto que sí Por supuesto que sí ¿Dónde están ubicadas? Acá hay una calificación Todas las que están Aquí Están Digamos Tienes Gold class Silver class Y Bronze class ¿No? Estos colores Más allá Donde están Fíjense O cuál es la clasificación ¿Dónde está el grupo? En Asia Pacífico Es 133 Más 13 Más 11 Más 2 Como 150 Un poco más creo Mercados emergentes Chile está Por si acaso Corea del Sur Está también Ojo Para que nos duela Chile está No sé si me escucharon ¿Me escucharon? Chile está Nosotros estamos actualmente Prácticamente Agenos Mercados emergentes Tienes 90 110 130 150 Europa Tienes 130 180 Más o menos América del Norte Un número similar Un poquito menos Pero más de 140 150 Empresas Postulantes Es un número importante Bueno El mapa De lo mismo Que hemos presentado Miren cómo está Alrededor de Europa Europa tiene Países muy pequeños O sea que Nos sorprende Pero es importante Estados Unidos Es importante Y regresamos Esta lámina Pero con un adicional Tenemos 10 de la mañana Ya Voy a apurarme un poquito Podemos empezar De abajo Hacia arriba Nuevamente La información Del triángulo De la pirámide La misma Básicamente la misma Pero vamos a empezar De abajo hacia arriba Empresas y gerentes Generales De espaldas Al presente y futuro Yo sé que acá Ya están pensando En sostenibilidad Así que no Están excluidos Por mí Hoy mismo ¿Qué tienen que hacer? Algo sobre esto Planes O programas De sostenibilidad Reportes De sostenibilidad Que es lo que vamos A abordar ahorita Y sistemas de gestión 14001 Acá lo que se premia Es No ten O sea Este Encaminarse O sea Si no tienen la 14001 Todavía Vayan Vayan implementando Poco a poco No es que El siguiente lunes Ya tiene que serlo O el siguiente mes No es tanto así Pero tienen que serlo Porque si no están Ni siquiera Está como Ah, qué interesante Y ahí quedó Entonces Seguimos en el grupo De empresas y gerentes Espaldas al presente y futuro No es futuro Del presente y futuro Entonces Yo ya he puesto Empresas comprometidas Que hagan algo Y estén encaminadas Con planes O programas O reportes O sistemas de gestión 14 Entonces Y se repite Y se repite esta historia Evaluación de la industria Los criterios Esto de evaluación De la industria Es bien importante Ahora vamos a ver En concreto De qué estoy hablando El benchmark Que yo les decía Criterios de evaluación Y todos los elementos Que ya se contaron ¿Ok? Entonces Esto es Voy a seguir abriendo el chat Porque a veces me alimenta usted Buenos días Ya, me siguen salvo Qué bueno Buenos días Referente Diez principios del Pacto Global O del Global Company En el año 1999 Bien viejito Y sigue vigente Porque son principios Los principios no se discuten Los principios no se No podemos Este principio ya no me gusta Me cambio al otro No Esos son los valores Que son muy malos Yo siempre Ríjanse por principios Y le va a ir bien Ríjanse por valores Y quién sabe Volverse los valores Es términos malísimos Y acá tienes varios principios Todos los principios Todos, repito Todos los principios Tienen que ver con sostenibilidad Y tienen que ver con responsabilidad social También Porque es el mismo pastel ¿Se acuerdan? Que les decía El mismo pastel Compliance Todos los principios Los tres elementos son En esencia es lo mismo Entonces Estos son referentes Porque son principios Pacto Global Objetivos de desarrollo sostenible Los 17 Unos más que otros Tienen que ver Con el giro de negocio Que estamos nosotros Sea manufactura Sea Alimentos Procesados Semiprocesados Frescos Congelados Lo que fuera Cualquier empresa Está vinculada a esto En algunos Más En algunos menos En algunos probablemente nada Por ejemplo Acción por el clima Quizás no mucho Vida marina Probablemente nada Depende Depende Entonces Repito Para inspirarse E ingresar Los criterios De sostenibilidad Es Pacto Global ODS Los famosos Objetivos de desarrollo Sostenible Y los Estándares Del Global Reporting Iniciar De la Iniciativa De reporte Global Que es una Referencia Que lo mencioné Hace un mes Esos son los Temáticos Hay otros más Que es el 101 102 Y 103 No están acá Hasta el 201 Hasta el 419 Los que están Azul Impacto Económico Los que están En verde Medio ambiente Y así se van Clasificando Estos son los Temáticos Hay tres más Que es el 101 102 Y 103 Entonces Estos tres Global Compact ODS Y los Estándares Temáticos GRI Son Los Insumos Para lo que Tiene que ver Con diseños De planes De sostenibilidad Toda esta Explicación Y estos minutos Que le hemos dedicado Es importante Para entender esto Porque si no Es un plan Más Que bueno El papel aguanta todo La computadora aguanta todo El teclado aguanta todo Y se hacen cuatro cosas Y creemos Y acá viene Les voy a Un item importante Que quiero subrayar Lo he mencionado En otras presentaciones Como ustedes Lo quiero Recordar ahora mismo Cuando escuchemos Buenas prácticas Me preocupa Eso es el siglo pasado Repito Cuando escuchemos Buenas prácticas Me preocupa Eso es del siglo pasado Las buenas prácticas Ya fueron Ya No son importantes Una buena práctica Es algo que lo haces ahora Y después lo dejas de practicar Entonces se nota que es voluntario No es sostenible Es conveniente Depende Está condicionado Eso no sirve Sirve Códigos de conducta Estándares Estándares Certificaciones Buenas prácticas Es un concepto Que lo han Que lo han Que lo han Mal utilizado En América Latina Mucho En Perú Decorado Muy importante Así que Por favor Inhibense Si pretenden hacer algo Simplemente comunicacional Y de marketing No Esto es convicción Hay dos maneras De aplicar Certificaciones Códigos Estándares Etcétera Etcétera Siempre lo menciono Hace ya muchos años O por convicción O por conveniencia ¿No? O por convicción O por conveniencia Si son los dos Como la espuma ¿No? Crece Pero basta que sea Por uno de ellos Pero tiene que ser bien hecho Si es conveniencia Está bien Pero háganlo bien No hagan un parchecito Y una cosa rara ahí Que no es sostenible No es verdad No es serio Las empresas Y nuestros clientes Potenciales No son tontas No son ingenuas Eso se nota El que está Convinculado Completamente En estos temas De gestión empresarial 9.001 Calidad 14.001 Ambiental 45.001 Salud y seguridad Ocupacional Etcétera Etcétera 37.001 Antisoborno 37.301 Que ya salió Anticorrupción Todos Todos los que están En estos temas Uno lee Ve la visión Misión Y que está Publicando en su página web En su medio Y se nota Si están en serio o no Así que Profesionalicen su mente Y tangibilicenlo En la práctica En sus empresas Ese es el mejor consejo Más sano Que yo les puedo dar Entonces Diseño de plan de sostenibilidad Vamos a presentar Plan de sostenibilidad Y que es un programa De sostenibilidad Para que no se confía El gráfico Lo vemos después No es tan importante Vamos a superar estos Usar estos segundos Minutos que me quedan Compromiso de la gerencia Si no hay compromiso De la gerencia Yo creo que sigamos Haciendo lo mismo Si no se cumple esto Ya sinceramente Ya no tiene ningún sentido Lo que está Totalmente claro Totalmente nítido Y totalmente decididos Si no es así Van a perder tiempo Van a distraer recursos De personas De tiempos De acciones No vale la pena Tienen que estar Totalmente decididos Mapeo de la cadena de valor Importante No hay ningún esfuerzo Cadena de valor Todo lo que entra Todo lo que procesas Y todo lo que sale Dentro y fuera En el entorno Y dentro y fuera De la compañía Tu cadena de valor Medición de impacto Social, ambiental Económicos De cada proceso Que tú manejas En el cual tienes injerencia Lo más cercano Hacia afuera Es el proveedor De afuera hacia adentro Allí Y del proveedor Del proveedor Sería lo máximo Ya se está trabajando Eso por cierto O sea El proveedor Del proveedor Ya se está trabajando Eso O sea A ese nivel de detalle Tanto de productos Servicios Relaciones personales Todo Priorización De actividades De mayor impacto social Hay que priorizar Después que has identificado Todos tus impactos ¿No? Las expectativas De los grupos De interés ¿No? Clientes Etcétera Etcétera El entorno La comunidad El barrio Trabajadores Familia Y trabajadores También tiene ese impacto Cuando has identificado esto Vas viendo Cuáles son Cómo priorizas Actividades Lo que estás haciendo Y cómo impacta Herramientas de gestión Hay que implementar Y construir contenidos Formatos Matrices Que permitan Recoger La información Que está Señalada En los puntos Anteriores Y que te puede ayudar A administrar Mejor Tus actividades Después del plan A partir del plan Y luego tienes El sustento Y aprobación De la gente Hay que sustentar El equipo Que esté encargado De eso La persona Externa O interna O los dos Tienen que sustentar Para tener la aprobación O ajustes Que correspondan De la gerencia general Porque eso es un producto Un plan De la gerencia general Que lo ejercen Ejecutan Uno o dos O tres personas De la empresa Pero es de la gerencia general De la compañía Formalmente hablada Y luego El plan de acción Actividades Con cronograma Normalmente Un plan Amigos míos Un plan de sostenibilidad Un plan cualquiera Se requiere Un plan de un año Un plan operativo De un año Anual Y estos ocho elementos Son los necesarios Y suficientes Que tendrían que Como requisitos Y condiciones Para tener un plan Ahora bien Ahora bien Este es un ejemplo Por el tomado de Repsol Como referencia ¿Cuáles son los componentes? ¿Ya cómo formular El plan? El plan de acción Todo el plan Y el plan de acción Está aquí Por ejemplo Repsol lo organiza De esta manera Gobernanza Que ya dijimos Que era Sistema de gestión Políticas Etcétera Derechos humanos Prácticas laborales Seguridad Medioambiente ¿Se acuerdan de las Pacto global? Ahí están De los objetivos Desarrollo sostenible También llamadas ODS Algunas están ahí Son títulos O sea Estoy poniendo el índice Tiene que tener contenido Obviamente Pero más o menos Nos permiten Comprender Cómo es la expectativa De un plan En fin Prácticas justas De operación Anticorrupción Y ética ¿De acuerdo? Prácticas justas De operación Cadena de valor Y ya lo habíamos visto En la mía pasada Anterior Asuntos de consumidores Todo lo que tenga La vinculación Con sus clientes Y consumidores Participación activa Y desarrollo De la comunidad Relaciones En el impacto Que tienes En tu inmediato espacio O territorio Más o menos Ese es El Los componentes Tienes un ejemplo Y acá vamos a hablar De programa ¿Cuál es la diferencia Del plan Con un programa De sostenibilidad Y un programa De sostenibilidad Vamos a agregarle Contenidos Items Teníamos 8 Le hemos agregado A los 5 más Compromiso De la gerencia Ineludible Número 1 Segundo 2 Un concepto Que tiene que ver Con la industria O el giro de negocio Que yo les comentaba En la pirámide ¿Se acuerdan? Habían empresas Que están haciendo esfuerzos Pero tienes que hacer Un benchmark Y compararte Con la industria Con el mismo giro De negocio Tuyo Independientemente En qué parte En qué parte del planeta Tierra Esté Y muchos El mismo giro de negocio De muchas empresas Por la naturaleza El tipo de empresa Del tipo de negocio Mejor dicho ¿Cuáles son los factores Que tienen que estar Identificados Mapeados Y tener indicadores? Eso se llama industria Y acá tiene que ver Cómo determinas Cuáles son ellos Esos contenidos Cuáles son esos indicadores Se llama materialidad Es decir Materialmente Concretamente Sin escribir mucho Muy bonito Muy simpático Mis amigos Marqueteros y comunicadores Están exonerados De esta charla O sea Por ahí no es Se los digo Con mucho cariño Es en concreto Y fácticamente Cuál es La emisión De gases Y cuál es La medición Que has tenido Esta Ya Esos son indicadores Esa es materialidad Por ejemplo Desechos De cualquier tipo Orgánicos Inorgánicos Tóxicos No tóxicos Pero desechos A fin y al cabo Lo mides ¿Cuál es el impacto? La métrica Se llama métricas Materialidad Va con la palabra Colegiada Con la expresión métrica ¿Correcto? Capacidad Capacitación Perdón De los responsables E involucrados Sobre el programa Un programa A diferencia De un plan Como se está notando Es más profundo Un poquito más científico Si quieren verlo de esa manera Un poco más Profundo Mayor detalle Es más formal También Y se hace Todos estos análisis Medición de impactos De cada proceso Que se repite Análisis Analizar las expectativas De cada grupo Interés De todos los actores Alrededor de la empresa Dentro y fuera De la empresa Colaboradores Familias Proveedores Medio ambiente Que de duda cabe El territorio Las comunidades Vecinos Vecinos Clientes Consumidores El Estado El gobierno El ministerio Municipalidad Todos son los actores Grupos de interés Es lo mismo ¿Cuáles son las expectativas De esos grupos Esto es súper valioso Les cuento Valiosísimo 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 De hecho Es un aporte De la responsabilidad Social En temas De sostenibilidad Ellos trabajan Esencialmente Desde el enfoque De grupos De interés Gestión De grupos De interés Y expectativas De grupos Interés Priorización De actividades De mayor impacto Social Ambiente Económico Matriz De gestión De riesgos Esto sería Muy útil No es O sea Esto es lo técnicamente Correcto Conveniente Apropiado Y recomendable Matriz de gestión De riesgos Si no lo quieren hacer No lo hagan Pero yo recomiendo Que sí Porque es la única manera De ver Si nuestro enfoque Va a tener o no Una proyección De más de un programa De hecho lo van a hacer No en el primer programa Por último Deberían De repente en el programa En la revisión Porque un programa No dura un año Un programa es permanente Entonces la versión Del plan anual Del programa ¿No? El plan anual Podría ser El siguiente año Y el siguiente año Y vas mejorando Entonces Si se necesita Hacer gestión De riesgos Yo lo recomiendo Muchísimo Porque si no Es un poquito La deriva Un poquito Yo creo que sí Yo creo que no No Gestión de riesgos Punto Eso es muy manejable Herramientas de gestión E implementación Como corresponde Formatos Patrices Y formas de trabajar Seguimiento Análisis Y mejora Mejoramiento continuo Que duda cae Porque ya es un programa No es un solo plan Un plan que utilices Un año Y luego Es otro de cero Esto es un Mejora continua Equipo de trabajo Que involucre Todas las áreas De la empresa Y acá tendría que haber Más de un equipo De repente un plan Puede tener una persona Como líder Quizás dos Pero una que reporte A gerencia general Pero un programa Tiene que haber más Involucrado por las Diferentes áreas Sustento y aprobación Sustento y aprobación De la alta dirección Que siempre tiene que suceder Ya es alta dirección No solamente es la gerencia general No sé si se entiende Compromiso de la gerencia general Número uno Número doce Sustento y aprobación De la alta dirección ¿Por qué alta dirección? Porque no solamente El CEO o gerente general Tiene que estar De vuestras empresas Clarísimo Y aprobando Sus gerentes Tienen que estar de acuerdo Porque todos sus gerentes Están involucrados Ineludiblemente Por todos los temas Que se abordan Social, ambiental Y económico Todos están Forman parte de Plan de acción Y actividad Que es el plan anual Concretamente este año Que van a hacer En el marco del programa Esa es la intención Si desean Pueden ir soltando Algunas consultas Comentarios GRI El Global Reporting Initiative La iniciativa de reporte global Es uno de los más importantes Lo mencioné En la charla De la semana El mes pasado Este Así que esta parte Simplemente Recordar Con estas cifras Los reportes del GRI Que es una metodología De formulación De un reporte Un reporte es como Un anuario Algo parecido ¿En qué? En sostenibilidad Y el GRI Es la firma Más prestigiosa En el mundo Cuya metodología Está más aceptada De los números Que ustedes ven En la infografía El que está en rojo 75% De las empresas De las 250 O sea Del 10% ¿Se acuerdan? 2.500 10% Que están cotizando En bolsa Con el Dow Jones Sostenability Index ¿No? El índice de sostenibilidad ¿Verdad? Dow Jones En bolsa de valores Ya Esas 250 empresas El 75% Utiliza GRI Hablan el mismo idioma La misma etología La misma lógica Vamos a hablar de GRI Ahora mismo Que es reportes Ya Más los demás Información Yo creo que es Contundente ¿Correcto? Muchas otras No solamente El NICE De los Estados Unidos Un montón De bolsas de valores Refieren al GRI O sea Es un referente Muy valioso El GRI Tiene ¿Cuántos años? Como 21 años Yo creo De existencia O sea Tiene un par de decenios Este no es poca cosa Este no es una casualidad Si no estamos haciendo Sostenibilidad Llámenle Sostenibilidad Llámenle Responsabilidad Social De estas características Llámenle Compliance Que es más nuevo De repente No lo captan mucho Que es lo mismo O sea Sostenibilidad Preocúpense Porque están 20 años atrasados Miren La cantidad De bolsas de valores Que Que miden La sostenibilidad De las empresas Grandes O sea De las 7.033 Que postularon Deben haber más Hay otras Que no postularon Pues se les pasó No tenían tiempo Qué sé yo El GRI Tiene estos principios Rectores Voy a avanzar más Porque nos acaba el tiempo Que están ahí Inclusión de los grupos De interés Muy importante Tanto que es el primerito Que mencionan Contexto Materialidad Que ya les mencioné Que son La parte Entre indicadores Pero de Métricas Exhaustividad En fin Precaución Equilibrio Claridad Compartilidad Todos estos elementos De principios Tienen que estar En la redacción Del reporte Estándares GRI El 101 102 103 Y los Que De los temáticos Que están acá Que yo les presenté Una Un zoom Más detalle De la parte temática ¿Se acuerdan? Que eran estas Económico En azul Concierto Ambiental Y demás Estos son los temáticos Cada uno Tiene un contenido Cada casilla Tiene un contenido De lo que hay que responder En el reporte Entonces hay que tener mucho cuidado En la redacción del reporte No solamente es ver Y decir sí No Y explicar No Hay que ver exactamente Con el concepto Y los principios Que se han mencionado En el estándar Más adelante Los principios GRI Y la captación De la materialidad Que no aparece acá Hay que estudiarlo por fuera El benchmark De la industria Y este Y que se cumpla Este orden ¿No? No solamente es un tema Informativo el reporte Es un tema de investigación También Por ejemplo La empresa Damper Que es conocida Por realmente muchos de ustedes Sobre todo del norte del país Una empresa importante Grande Seria Ya reporta Y hace algunos años GRI Y hay un trabajo Ahí Metodológico Se revisaron Los reportes De sostenibilidad De empresas líderes En el ranking De sostenibilidad De Robeco Sam Que ya les expliqué Robeco que capta Toda la data De las empresas En el sector alimentos Entonces hay materialidad Por giro de negocio Repito Hay materialidad O métricas Por giro de negocio Y se va En función a eso Se hace una comparación Y así Se revisió El reporte Desarrollados Hacen encuestas Hay trabajo Grupo de interés Relationship Con los grupos De interés De tu empresa Hay un trabajo Ahí de gestión No es un trabajo De llenar un formato Por más largo No, no, no Es un trabajo De gestión De contenido En fin Más o menos Una parte central Del análisis De materialidad Y casi Casi diría yo De diagnóstico De la empresa En materia de sostenibilidad Va a salir En un gráfico Como este O sea Hay varios elementos Miren Salud y seguridad Comunidades locales Recibos Emisiones Transporte Trabajo infantil Antiporrupción Lo que más afecte Al tipo de giro Y negocio De ustedes Y acá El grado de impacto Que pueda tener Pues lo que está Por ejemplo Una manera De decir No se va a ver Toda la materialidad Va a ser Lo que es más crítico Que tiene mayor impacto Puede ser El cuadrante superior ¿No? Hacia la derecha Y superior O puede ser A través de estas Líneas Que están por aquí La más pequeña Y esta es la más grande Que estén dentro O fuera de esto Por ejemplo Lo que están afuera Es lo más crítico Depende de la metodología De los criterios Que uno se tenga ¿No? Porque hay expectativas Si uno hace un reporte Sostenibilidad Amigos míos Un reporte de Gris Y tienes un plan Que es lo más mediano Más soft Con el plan y el reporte Estamos Ya estamos encaminados Te mostramos abiertos Y transparentemente Que hemos decidido Aportar Y trabajar sostenibilidad Nos van a hacer caso Van a decir Qué bien Porque no muchas empresas De Perú Muy pocas Muy poquitas Casi nadie Muy pocas Tienen reportes Sostenibilidad Muchas de estas No tienen planes Algunas tienen reportes Reportan Y no hay plan No hay plan Es increíble ¿No? Tenemos el reporte De lo que no se hizo Se hizo a medias Hizo algo Y no hay plan Otras tienen plan Y no hay reporte No Tienen que ser los dos Tienen que ser los dos Para que tenga coherencia Porque un comprador Va a decir Oye Tienes el reporte Qué bueno ¿Qué dice? A ver su reporte Miran el reporte Ya Bueno Sí Ya Bueno Ya Y qué van a hacer Habría que mirar El otro reporte El año anterior Y los dos años A ver qué avance En concreto ¿Cuál es tu plan? Qué es lo que vas a hacer No lo que hiciste Y dijiste que hiciste Qué es lo que vas a hacer Entonces El reporte es importante Qué es lo que has hecho Y qué es lo que vas a hacer En futuro Eso sería lo ideal Uno de Hay que empezar por el principio Puede ser O uno de ellos El reporte puede ser Primero y luego el plan Que podría ser válido Por un proceso de aprendizaje Interno de la empresa Puede ser el plan Y luego el reporte también Voy avanzando Hasta que me corten Estructura básica Este es como que el esqueleto No es todo Es una parte Acá está la parte De los temas materiales Por un ejemplo Hay masa Hay seis Pero hay como veinte Y se hace una definición Y se refiere Se refiere De qué parte Qué eje temático Este Del que pertenece Y el código que tiene Es una manera de presentar Pero esta es la parte Como que el corazón El esqueleto Falta contenido acá Es el resumen De resumen De resumen De resumen Una cosa así El ADN casi Este es Banco Central El Banco Central Siempre digo El Banco de Querida del Perú Es el reporte El índice De su reporte Sociológico Ética Y cumplimiento Relación con los clientes Muy importante Relación con los proveedores El número 10 Compromiso Con el medio ambiente El número 11 Esto está vigente Es de hoy No es extraterrestre Es vigente Y si no estamos en esto Tenemos 20 años 21 años Atrasado Esa es la realidad Amigos míos Nosotros A ver Recordar esto El diseño del plan Tiene estos 8 items Ya presentamos esta lámina 4 o 5 atrás ¿No es cierto? Entonces es El reporte importante El plan Que es un acercamiento Importante Interesante Bien intencionado De parte de ustedes Un plan Una mal Después viene el otro plan Y seguramente se convertirá En un programa Estoy segurísimo Estoy segurísimo Que eso va a suceder Y la diferencia De un programa Que es un poco Más nutrido Más incorporado Más corporativo Esto es lo que Valora mucho Las empresas Compradas Mucho Pueden comprarnos Mercado local También No todo es exportación Yo sé que es un tema De exportación El de interés De ustedes Pero también Hay empresas Importantes acá Que también les venden Están alineados Con sus enfoques De sostenibilidad Con su pensamiento También tienen clientes Internos En el Perú Y exportación también O sea Cuidado Este es súper potente Y muy valioso Entonces Diseño un plan Programa de sostenibilidad Plan Programa de sostenibilidad Gris Un reporte de sostenibilidad Es importante Y si se animan Incluso Puede llegar a tener Hasta la ISO 14000 Que no es complicado Cuando uno ya está Empezando en este camino Va fluyendo El aprendizaje está allí Va fluyendo Y pasan los meses Y créanme Que van a tener Productos súper valiosos Que contribuye a su perfil De currículum De la empresa Hoy el mundo se mueve Por currículum De la empresa El producto Se supone Que es bueno Se supone Que cumple certificaciones Eso no hay Ningún mérito Eso es normal No se sientan Que ya tengo La certificación Dale En producto Eso es obvio Para efectos De esta presentación Estos son simplemente Una lámina final Como empresa Porque yo soy Gerente general De VPN networking Manejamos estos servicios Y en concreto Sobre esta charla Tienen que ver Con responsabilidad social Que duda cabe Sostenibilidad Que lo hemos mencionado Planeamiento y gestión Estratégica Internacionalización Que manejamos En fin Lo que está subrayado ahí No los quiero aburrir mucho Este concepto De programas y proyectos Es bien válido Porque al final Un plan y un programa Es como un proyecto Interno O sea que es muy válido Y con el enfoque De gestión comercial Que duda cabe Para buscar resultados Eso es lo que yo quería Compartir con todos ustedes Y si alguien desea Formar una pregunta Yo estoy ávido A responderla Por el chat O de forma En el micrófono Como Con Perú lo vea Por conveniente Ahí están Mi dato de contacto Tienen mi teléfono personal Mi correo Un gmail Y un formal Del corporativo De la empresa Si alguien desea Posterior a esta Presentación y charla Necesita algún apoyo A soporte O ayuda De los temas Que se han vertido En la jornada de hoy Con el mayor agrado Y gusto De poder atenderlos Y ayudarlos Para encaminarse A la sostenibilidad Muchísimas gracias Y estoy Simplemente Supeditado A lo que Con Perú Determine Muy amable Y muchas gracias Listo Jorge Muchas gracias Por toda la información Que nos has brindado El día de hoy En efecto Hay algunas preguntitas De nuestro público Entonces yo voy a Comentártelas Y tú vas a dar La respuesta A todos nuestros usuarios Ya que ellos solamente Pueden interactuar Por el chat ¿Ok? Empezamos entonces Henry Guzmán Hace la siguiente pregunta Buenos días ¿Las empresas que cuentan Con ISOs Y se siguen certificando ¿Son las que podrían Ser opciones De inversión sostenible? Entonces No es un requisito No necesito O sea Son Cuando uno tiene una ISO En 9000 14 45 37 Cualquier ISO Permite Primero evidenciar Que el SEME Gestión está Ordenado Y como está ordenado Este Permite Que sea más eficiente Y productivo Por cierto Hasta ahí Según la materia El eje temático Del ISO Si es 9000 Calidad 14 Ambiental 45 SSO O cualquiera O anticorrupción 37301 Que ya salió Ahorita hace una semana O 37001 Que es Antisoborno Etcétera Cualquier ISO En gestión ¿Verdad? Permite Construir más Llenar más El contenido Perfeccionarse Pero no es un requisito De hecho yo mencioné La 14000 Pero no es que sea un requisito Tener la 14000 Para lo otro De hecho Plan de sostenibilidad Programa de sostenibilidad Reporte de sostenibilidad Y la 14000 Pueden ser individuales No hay ningún problema La pregunta del millón sería ¿Cuál es lo que me conviene a mí? Por el tipo de empresa ¿Dónde estás? ¿Cuál es? ¿Cómo te manejas? ¿En qué situación estás hoy mismo? ¿Cuál de las cuatro Podríamos empezar? Esa sería la pregunta más apropiada Listo Henry Tienes la respuesta Por parte de Jorge Explanándonos un poquito Sobre el tema De los ISOs Que ya lo acaban de tocar Hay dos preguntitas más La primera Es de Vanessa Salazar Que nos indica ¿Cómo obtener La certificación ISO Para exportar aceite De oliva? Y por su parte También Melanie Loja Indica ¿Cómo puede iniciar El trámite Para el ISO 14001? Sí Más o menos A la mano Van dos preguntas Miren Yo les digo Para trabajar la implementación De un sistema de gestión ISO Necesitan ayuda externa Definitivamente Porque hay todo Un contenido De cumplimiento De la norma Se le llama norma Y de implementación De la norma Muchas veces Existen hasta cursos De interpretación De la norma Cursos de implementación De la norma Y cursos de auditoría De la norma Lo que ustedes Están necesitando En las preguntas Es implementación De la norma Si esteban a un curso O entienden Sobre la Interpretación No saben implementar El requerimiento Que estoy escuchando Es implementación Entonces Cuando hay implementación Incluye la capacitación Al equipo interno A toda la empresa A todos los miembros Y además De un equipo Más cortito Más chiquito Que se van a encargar De ser auditores internos Todo eso es la implementación Mandejar Evaluación El diagnóstico Compromisos Revisión de procesos De procedimientos Incorporación En la política De calidad En todas las políticas Internas En el reglamento En las funciones En la visión En la ambición Se impregna Se impregna En el ADN De la empresa Con esa implementación Entonces para eso Necesitan ayuda Yo creo Ayuda externa Y este Y no es difícil Sino hay que tener Paciencia Eso es lo que Y ser consecuente Si la decisión Está tomada Si desean Eso sí lo podemos Ayudar también Tanto en planes Programas ISO 14000 O cualquier otra ISO Claro que sí O en reportes Ok Gracias por tu respuesta Jorge Continuamos con las preguntas Sol Rueda Nos indica Cómo hacer rentable El plan de sostenibilidad De una pequeña empresa Cómo hacer rentable Si está muy fino Es decir Si antes de hacer el plan Está muy claro Este Por ejemplo El tipo de producto Las cualidades Y características Del producto La capacidad De producción Y de oferta Y si el mercado Elegido O los mercados Elegidos Más aún Más que mercados Si los clientes Seleccionados Reúnen un perfil Apropiado De lo anterior Y si es así Y estos clientes Es apropiado Lo anterior En volumen Capacidades Calidades Etcétera Y ellos valoran La sostenibilidad O ese territorio Ese mercado Valora la sostenibilidad Vale la pena Hacer el plan Y eso se tiene que Tangibilizar En algo que de repente Es muy marginal En el precio O sea Puede ser en el precio Que duda cabe Si no es en el contrato Y mantenerte En el tiempo O sea La sostenibilidad Lo más cercano Que yo le podría Responder es Amigos todos Es La sostenibilidad Es la sostenibilidad O la frecuencia De compras Para tangibilizarlo En temas comerciales Que seguramente Es la expectativa De muchos de ustedes La frecuencia De compras Y puede haber Un target Que puede negociarse Por cierto O me refiero A una brecha Adicional De repente En cuanto a En cuanto a precio Esa es negociación Esa es cuestión comercial Pero la sostenibilidad Yo la veo Que puede premiar El precio De alguna manera Pero además Mantenerte en el tiempo Ok Ahí está La respuesta Por parte de Jorge Para Sol Continuamos Pedro Saldarriaga Hace la siguiente Pregunta En una empresa De agronegocios ¿Cuáles serían Los sellos O registros Mínimos Que debería De tener? Lo que pasa Lo que pasa Es que hemos Presentado Unas diapositivas De sellos De sellos Primeros Y certificaciones Si estamos hablando De sostenibilidad Que es el tema ¿No es cierto? Yo les diría Es gris Así Clarísimo Es global reporting Iniciatry Es el reporte Gris Yo creo que Es el sello Más valioso Que el mercado Y sus clientes Van a valorar Lo que yo les digo Les decía Es el gris Tiene que estar Existir Proyectarse Los podemos ayudar En gris también Pero tiene que existir Un plan Porque si no ¿Qué hago? Presento En febrero Marzo El reporte Del año pasado Y me espero En febrero Marzo A ver cómo está La foto De repente Está peor O igual ¿Cuál es el mérito? Entonces tiene que haber Algo que gestione Esto aunque sea un plan Que es lo menos Engorroso Pero formal Eso lo van a ver Muy bien Pero la respuesta Yo diría es gris En cualquier sector No solamente en alimentos En todos los sectores Los demás certificaciones Hay otras Que puedan acompañar Que tienen que ver Con Por ejemplo La ISO Que tienen que ver Son más transversales No son sectoriales Anticorrupción 37.301 Que ya salió Antisoborno 37.001 Insisten ISOs Por ejemplo Digamos Algo que valoran mucho Es la 14.001 Que duda cabe Eso es perfil Y CV de la empresa Currículum de la empresa No esta charla No está pensado En el currículum Del producto Yo sé que eso Lo cumplen Y si no Hay otras charlas Que les pueden agregar Más detalles No es el tema de hoy Pero es de la empresa Lo que estamos Totalmente descuidados En el Perú Universalmente descuidados De ello Peligrosamente descuidados Y por eso es que No nos compran tan seguido O nos bajan los precios Ok Hay una pregunta Que está más relacionada Un poquito Al tema de la coyuntura Política Que estamos viviendo Vamos a lanzarla Y a ver Jorge Si es que nos puedes ayudar En este caso a Nancy Nos dice Buenos días ¿De qué manera Afectaría la gobernabilidad De un estado En tener un plan Y programa de sostenibilidad Si el gobierno De un país Sale del grupo Que respalda Los derechos humanos A nivel internacional? Oh, qué duda cabe Esa pregunta Se responde sola Pero dependiendo De qué país El país de origen ¿Se entiende? ¿André que es así? No destinos No de origen Si es el país de origen A ver Primero El tema de sostenibilidad No es un requisito De los países Hay que centrar eso Bien importante Los requisitos técnicos De acceso a mercados Los requisitos De acceso a mercados Obligatorios La sostenibilidad No es un requisito Todavía Y lo va a ser No nos demoremos Por eso es importante Estar alineados Porque si no Es un requisito Prácticamente Una exigencia comercial ¿De quién? Es una exigencia comercial Pues de De nuestros clientes Sino que no siempre lo dicen Esperan que lo tengan Esa es la clave Entonces La pregunta es Por más que un país Origen o destino Estenga algo Una política Lo que fuese el caso Contrario a la inversión Y lo que sea La compra Te lo evalúa El cliente La privada Es entre privados No, no, no Agradecerles a ustedes Como siempre Por la invitación Y simplemente Seguir subrayando Los productos concretos Para exhibir Un currículum De la empresa En materia de sostenibilidad Son los que hemos compartido Esta mañana Así que eso es lo concreto Lo demás Pues existe en la visión En la misión Sigue siendo algo romántico Absolutamente gaseoso Eso no sirve Tienen que haber Productos concretos Los románticos Gaseosos pues 20 años Para atrás Con las buenas prácticas Eso es lo que nos sirve Sinceramente Para mucho O casi nada No se van a dejar Sorprender las empresas Compradoras Ellos quieren cosas concretas Tal como están haciéndolo ellos Muchas gracias de nuevo Renovados saludos a todos Y bendiciones Cuídense mucho Siempre con el pueblo Gobierno del Perú